Yo vengo del carnaval, bailando carnavales Señores que viva, ay que nunca muera Ay señores que viva, ay que viva, viva Las cucarachas son los dos de allá arriba Por eso salen de la calle La Boliva Las cucarachas son los dos de allá arriba Por eso salen de la calle La Boliva Uy, no te aquí, muchachá Uy, no te aquí, muchachá Uy, no te aquí, muchachá ¿A dónde está la calle arriba? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Que no la veo ¿A dónde está? ¿A dónde está la calle arriba? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Que no la veo ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Hay señores que vivan Las cucarachas Las cucarachas son los hombres que hay arriba Por eso salen de la calle la bolita Las cucarachas son los hombres que hay arriba Por eso salen de la calle la bolita ¡Vamos! 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 Y le sigo improvisando, y le sigo recatando Y le sigo improvisando, ahora le sigo recatando Y ahora tú una más bonita, que es el que llevado Es la siempre ganadora, el trofeo se lo trajo Con Cris Mare en este año, ahora vamos a triunfar En el parque Jorra, ella, toda tarde va a bailar Por eso quiero decirles, ahora con mi cantar ¿A dónde está la calle arriba? Dice ¡A dónde vamos! ¡Cállate abajo! ¡Cállate abajo! ¡Cállate abajo! ¡Cállate abajo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!